Y decíamos al comienzo del programa que estamos a pocos días de las próximas elecciones, un poco menos de un mes, con todo lo que eso genera en cuanto a incertidumbre. Ya Argentina es un país con mucha incertidumbre y ni que hablar, bueno, les decía, a pocos días de unas elecciones presidenciales. Y hay mucha gente que en este momento, y en realidad siempre habitualmente en Argentina, que sabemos que es una economía en donde es muy importante tratar de resguardar el valor de lo que uno tiene, pero mucho más en una economía inflacionaria como es la Argentina. Bueno, les decía, mucha gente que estudia y ve diferentes tipos y formas de inversión. Pero hoy nos queríamos concentrar un poco en lo que tiene que ver con las mujeres. ¿Cómo actúan las mujeres a la hora de invertir? Y por eso convocamos a una persona que ya la tenemos del otro lado de la línea, y lo estamos saludando, él es Pablo Sabolelli, es director de Mercado de Capitales e Inversiones de Wallah, que nos va a contar un poco qué es lo que está pasando con las mujeres que deciden invertir, deciden resguardar su capital en diferentes tipos de plataformas, en diferentes tipos de herramientas financieras. Pablo, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Bueno, un placer estar acá con vos para un ratito y ayudar a difundir un poco el mundo de las inversiones, así que gracias por la invitación. Bueno, más allá de lo que comentaba en el comienzo de la entrevista, digo, también es cierto que en el último tiempo, bueno, vos no vas a decir bien cómo esto fue cambiando, pero bueno, es cierto que las mujeres fueron tomando mucho más protagonismo en las diferentes industrias, en diferentes empresas, fueron consiguiendo mejores puestos laborales, y eso obviamente repercute en sus ingresos. Ahora, lo que vos nos vas a contar, y le vas a contar a los oyentes, es cómo están las mujeres hoy paradas en cuanto a lo que tiene que ver con los diferentes tipos de inversiones, que qué hacen con esos ingresos. Sí, te cuento un poquito, a ver, nosotros hicimos un informe donde buscamos, a ver, el objetivo principal del informe era empezar a entender o indagar un poco en la forma en que invierten las mujeres, o sea, qué instrumentos eligen al momento de invertir, cuáles son los motivos o qué las motiva al momento de tomar una decisión, si se establecen metas o no, etcétera, digamos, todos los aspectos que uno tiene que considerar al momento de invertir, y particularmente, digamos, hicimos un doble clic en, específicamente en las mujeres, porque notamos algo muy marcado desde el momento que empezamos a ofrecer los productos de inversión, que hoy nosotros ofrecemos el Fondo Money Market, Dollar Met y CDArs, que el comportamiento de las mujeres era un poco diferente al de los hombres, ¿no? Y como bien vos sabés, nosotros siempre estamos atrás de, estamos muy atentos a entender un poco cómo se comporta el usuario y ayudar a que sea protagonista de su vida financiera, porque creemos que, bueno, con la educación financiera sin dudas hay más posibilidades de poder mejorar la calidad de vida. Y haciendo doble clic en las mujeres, vimos que ese comportamiento era radicalmente diferente, específicamente en dos productos, que son CDArs y Met, que casualmente son productos que tienen un poquito más de riesgo, o que requieren un poquito más de, quizás, de tiempo para entenderlos, etcétera, para poder eventualmente llegar al momento de la toma de decisión, ¿no? Que para darte algunos números, ahí Gustavo, por ejemplo, y que reflejan un poco lo que te cuento, al momento de, digamos, de ver cuántos usuarios o qué porcentaje de usuarios son mujeres y hombres, al momento de abrir la cuenta, que es el primer momento que uno decide, o cuando tiene la expectativa o el interés por invertir, ahí vemos que la división es bastante pareja, ¿no? 55% son hombres y 45 mujeres. Ahora, cuando empezamos a meternos un poquito más en cada producto, el primero, y obviamente el más, es como el aporte a la entrada para cualquiera cuando viene a invertir, o el caminito que uno hace cuando va aprendiendo o se va animando a invertir, que es el fondo común de inversión, ahí el porcentaje también es bastante parecido. Ahora, cuando nos vamos a CDArs, que por si alguno no sabe, CDArs es poder comprar y vender acciones del exterior, pero que cotizan en moneda local, o sea, que cotizan en pesos, ya sea CDArs o MEP, ese porcentaje cambia, y muchísimo, ¿no? El 75% de los que inviertes son hombres y el 25% son mujeres. Ajá. Digamos que en ese sentido, ahí ustedes detectan que quizás en ese tipo de herramientas las mujeres son un poco más conservadoras. Claro, y ahí un poco, digamos, el estudio está basado en dos aspectos, sería angulares, ¿no? Uno es el enfoque más cualitativo y otro cuantitativo. En cuanto a ti, lo que podemos saber fue primero, ¿qué respondían? Por ejemplo, ¿qué respondían las mujeres? ¿Cómo se autopercibían respecto a esos perfiles de riesgo, no? Nosotros en algún momento de darte la cuenta de alta inversión, tenés que hacer, es un tema además regulatorio, un par de preguntas que de alguna manera te sitúan en algún tipo de perfil de inversor, de inversor, de tal perfil más conservador, uno más moderado y uno más arriesgado. Y ahí, bueno, ahí sí también notamos otra diferencia, que es que, digamos, solamente el 0,5% de las mujeres se considera agresiva. En el caso de los hombres ya es un poco más del 3%. Y esos son los aspectos más cuantitativos. Ahora, cuando vamos a la parte más cuantitativa, que es el otro poco que le dimos al informe, ya en encuestas o en entrevistas, tratando de, hay más de 800 mujeres, entrevistamos y nos acercamos y hablamos con ellas, cuando vamos a ver los motivos por qué se acercan a invertir, por ahí aparece de todo un poco, pero por sobre todos los motivos aparece obviamente proteger el capital, proteger esa investación, aprender a invertir, a diferencia de los hombres que, digamos, las mujeres están mucho más propensas a recibir asesoramiento y demuestran muchas más ganas de aprender en lugar de los hombres y después, obviamente, ahorrar y dolarizarse y preservar el poder adquisitivo son otros motivos. En cambio, los hombres se muestran como mucho más, digamos, en búsqueda de un rendimiento y de más ganas de asumir riesgos, ¿no? Como para hacerte como una contraposición de los dos resultados. Sí, sí, ¿y se puede decir que las mujeres son más racionales que los hombres a la hora de invertir? A ver, no sé si más racionales, sí tiene que ver un poco, digamos, nosotros en el camino de ayudar a que todos los usuarios aprendan a invertir, se animen, y ese camino de educación financiera, sí vemos que hay varios mitos que derribar, ¿no? Primero, bueno, esto de que invertir a nivel general era para pocos, que era difícil, que era como complejo, y trabajamos mucho en eso. Y además también el mito de que, bueno, que las mujeres, por ejemplo, o no pueden, o no entienden, o hay algo que las aleja del mundo de las inversiones. Creo que eso es como un sesgo que quizás hay que ayudar y es nuestro gran foco trabajar en eso. Pero sacando al lado de eso, digo, hay otros aspectos que mencionabas, ¿no? Brecha salarial, algo cultural. Bueno, las nuevas generaciones y la tecnología ayudó muchísimo a que ellos se vaya cambiando y lo empezamos a ver. Estamos muy pendientes de todas esas métricas. Pero bueno, sí, puede ser que haya algo de racional, un poco más racional del lado de las mujeres. Claro. Y vos hablabas al comienzo este mix que hay entre hombres y mujeres que deciden invertir y hablabas de un 55-45, digamos, la verdad que bastante equilibrado. ¿Eso hasta no hace tanto tiempo era muy lejano pensarlo o siempre hubo un equilibrio entre hombres y mujeres en ese sentido? No, te diría que es algo más reciente. Para darte un ejemplo, nosotros cuando lanzamos Valar, por ejemplo, digamos, siempre el interés quizás estaba más centrado en los hombres. Al principio nosotros, cuando empezamos a ofrecer las cuentas, hace seis años casi, el 80% eran hombres y 20 mujeres. Hoy está la división en 50 y 50. O sea, se logró una paridad. Estamos muy atentos a eso. Quizás en las inversiones fue cambiando, fuimos trabajando para que eso cambie. Lo logramos al momento de las altas de cuentas, como te contaba. Pero bueno, hay algo que en algunos productos todavía no está generando esa paridad. Lo cual, digo, no sé si es bueno o malo, es diferente. Después uno trata siempre de poder disponibilizar la mayor cantidad de herramientas y facilitar ese proceso de automovición, porque no sabíamos que es muy difícil para alguien que nunca invirtió. Y la mayoría de nuestros usuarios, Gustavo, llegan por primera vez a invertir con Valar, con nosotros. Estamos muy atentos a que esa experiencia sea positiva, porque queremos que haya más gente que se anime a invertir, que haya más gente en el mercado. Entonces, somos muy atentos a todo ese flujo, digamos, de información, digamos, del proceso de toma de decisión en sí, de la experiencia del producto. Entonces, digamos, trabajamos mucho en eso. Y, bueno, estamos muy atentos a que todos tengan esa herramienta. Después cada uno decide, ¿no? Si quiere invertir o no, algo más personal. Habrá aspectos personales de su planificación, de su presupuesto que influyen, la capacidad para tomar riesgos, digamos, de la predisposición que uno tiene para tomar algunos riesgos, también, digamos, muy personal. Pero, bueno, hay de todo un poco y son varios aspectos que uno tiene que considerar, ¿no?, antes de sacar apresuradamente alguna conclusión. Y en cuanto a las edades de los inversores, digo, tanto hombres como mujeres, ¿ustedes detectan que es gente más joven o ven que a lo mejor esto que vos decías, las nuevas generaciones junto a las nuevas tecnologías, también de alguna manera influyen quizás en sus padres y los motivan para que inviertan? Y, bueno, y eso hace que sus clientes, digamos, tengan una edad, no sé, rondando los 50 para arriba. ¿Cómo, cómo, qué estudio hacen en ese sentido? No, en ese sentido también se nota, te diría, bastante paridad. Sí hay un porcentaje más alto o concentrado, te diría, entre los 25 y 35 años. Pero después es bastante, digamos, heterogéneo toda la distribución en cuanto a los grupos etarios, ¿no?, o los rangos etarios. Sí también, si uno va de vuelta a la diferencia entre hombres y mujeres, se nota, por ejemplo, que los tickets promedio de los hombres son más altos que de las mujeres, que la cantidad de veces que operan por mes los hombres es un poquito más elevada que las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fondo, el ticket promedio es casi un 50% mayor que de las mujeres, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que uno, o que tratamos de tratar de entender o comprender para entender a nuestros usuarios y ver si hay algo para mejorar o algo que le podemos ayudar a incorporar en su toma de decisión. Digo, tenemos nosotros Aula Ubalá, que es nuestro espacio donde los usuarios pueden informarse, educarse. Ahí puedes encontrar videos educativos, material para descargar, distintas, ¿cómo se llama?, informes. Después está la FAQs también en la aplicación, donde vos podés entrar y ver, bueno, para qué es cada producto, cuáles son las particularidades, y ayudarte en ese caminito. Pero bueno, es un proceso que entendemos que no es sencillo, pero estamos convencidos que, como te decía al principio, que si los usuarios logran ser protagonistas de su vida financiera, sin duda su calidad de vida va a mejorar. Y esa diferencia en cuanto a monto invertido entre hombres y mujeres, digo, la principal razón tiene que ver con esto que decíamos, la brecha de ingresos que tiene uno y otro, o tiene que ver a lo mejor con que las mujeres, lo que hablábamos al principio, a lo mejor son un poco más conservadoras. Yo creo que sin duda la brecha es una causante. La verdad que no sé si es la única, pero desconocer eso, creo que sería un punto de partida quizás equivocado. Y también, a ver, sí tiene que ver, Gustavo, por ejemplo, si vos tenés menos capacidad de ahorro, seguramente tengas menos tolerancia al riesgo, ¿no? Entonces eso te lleve al momento de tomar una decisión de decir, bueno, opero o compro un CDR o invierto un Dollar Meb, seas mucho más conservador porque eventualmente tenés menos capacidad. Entonces ese trade-off, o esa relación entre lo que podés ahorrar y el riesgo que podés tomar e invertir, sin duda te termina afectando, te termina ponderando de diferente manera al momento de tomar esa decisión. Para ir cerrando, ustedes tienen también operaciones en otros países de América, como Colombia, como México, no sé si este mismo estudio lo hicieron en esos países o en algún otro país, más que nada para saber si hay mucha diferencia en el comportamiento de lo que pasa aquí en la Argentina y lo que pasa en otros países de la región o en México, por ejemplo. Mirá, todavía no. A ver, sí te puedo dar como dato interesante que tiene que ver con lo que veníamos hablando, que un poquito más del 1% recién invierte a nivel regional, o sea, solamente el 1% de la población invierte, lo cual te muestra rápidamente que hay un tema ahí, digamos, transversal a toda la región. Y después, bueno, nosotros en Colombia, en México, todavía no tenemos los productos de inversión que tenemos en Argentina. Sí tenemos en México particularmente cuenta con rendimiento, que es una cuenta donde te pagamos rendimientos por dejar el saldo a la vista en esa cuenta, y en Colombia tenemos el depósito remunerado, que es lo mismo, es una cuenta de rendimiento, y son los primeros productos que tenemos en esos países del mundo del lado de las inversiones, ¿no? Así que seguramente, a medida que vayamos incorporando otras alternativas, hagamos un doble clic y un poco más de profundidad para ver si esto que pasa en Argentina se replica en el resto de los países de la región. Sí, a alto nivel, te digo que el porcentaje que invierte, digamos, es bajo y eso, y ese miedo, esa barrera, digamos, para que hay que romper el momento de animarse, es regional. El 1%, digamos, es realmente muy bajo. ¿Esto es un porcentaje que se mantiene a lo largo del tiempo o fluctúa en algunos puntos? No, históricamente la región estuvo en esos valores en los últimos años por varios motivos, ejemplo, la propuesta nuestra en Argentina de donde sumamos millones, ya son más de dos millones las personas que abrieron una cuenta de invertir, empieza a modificarse, pero bueno, también va de la mano también el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, digamos, necesitar un movimiento que se va a dar, ¿no?, que va a ser exponencial seguramente, donde la adopción de estos productos se genere de forma acelerada. Pablo, te agradezco muchísimo el contacto, muy interesante lo que nos has contado y bueno, en algún otro momento vamos a volver a charlar de inversiones y de las nuevas tecnologías también al servicio justamente de las inversiones. Muchísimas gracias, te mandamos un saludo. Perfecto, muchas gracias, Gustavo, a disposición para cualquier consulta o duda o sugerencia que tengan. Gracias. Te mandamos un abrazo. Fue Pablo Zavoldelli, director de Mercado de Capitales e Inversiones de Iguala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!